Bueno, con el tema de los colegios tomados y todo lo que tiene que ver con la reunión de la Ministra de Educación, Soledad Cunha, de la Ciudad de Buenos Aires, con los dirigentes estudiantiles, hay toda una fricción, pero que tiene que ver con algo que tendría que haber pasado hace dos semanas, y no lo quiero... Le voy a tomar un argumento a Pablo Galeano, mi amigo, que por Ecomedios dijo ¿Para qué se perdió tanto tiempo? El gobierno tendría que haber tenido la convocatoria de llamar a un diálogo y no esperar dos semanas innecesariamente. La verdad que es un buen comentario, y además sirve para que también el gobierno se dé cuenta de que independientemente de que a los padres y a los ciudadanos no nos guste que nuestros hijos tomen un colegio, también hay que interpretar que en la Argentina si hay alguna cosa que se empezó a cambiar y que no cambió con un gobierno, cambió con la democracia desde el año 83 y cada vez, gracias a Dios, se va afianzando más, es la toma de conciencia de nuestros derechos. El gobierno nacional puede tener un magnífico plan respecto de la educación del futuro y de la escuela del futuro. Mandaron un PowerPoint en forma abierta, sin dialogar, con una serie de propuestas, pero no aclaran determinadas cosas en las que puede quedar establecido también la inestabilidad de determinados profesores. Si en realidad los alumnos que en quinto año van a ser emprendedores del futuro y en quinto año pueden ir a trabajar, claro, por supuesto. Los empresarios no dicen, los vamos a poner en orden, los vamos a poner en relación de dependencia, todo eso no importa que sean seis meses. Vamos a hacer un contrato de seis meses y después vamos a seguir dándoles trabajo hasta que consigan otro trabajo en regularidad con la escuela y con los estudios que tuvieron. No, eso no lo dicen. Son muy hábiles para decir que vengan, que vengan a trabajar gratis. Estas cosas hay que discutirlas. Los chicos a los 16 años votan, así como los chicos votan. Yo no estoy justificando que tomen una escuela, pero nuestros chicos, esos chicos que están preocupados por esta situación, independientemente del uso político, porque este es otro tema, cada cosa que se hace se acusa a la política de eso. Pueden ser kirchneristas, comunistas, pueden ser lo que sea. No importa. El tema es que esos chicos no fueron a jugar a la pelota al patio de la escuela. Lo que fueron a hacer es que están preocupados porque no hay un proyecto concreto del gobierno y lo que tendría que haber hecho el gobierno era decir, señores, queremos cambiar esto. En quinto año queremos aplicar esto con estas condiciones. Ah, bien, llamemos al diálogo dos semanas atrás a los maestros, a los estudiantes, las propias autoridades. Entonces, discutamos entre todos cómo podemos hacer esto y también a los empresarios para decirle, señores, ustedes tienen que pagar por el servicio prestado y por qué no le dan una beca y no sé, ideas. Cosas que están ocurriendo después de ahora con esta discusión, aunque no se pongan del todo de acuerdo, cosas que se están empezando recién a discutir y seguramente el gobierno, que no tiene mala voluntad, va a terminar reformándolo. Y de golpe, entre todos, podemos hacer un proyecto de escuela del futuro como queremos. Ahora, tirarse el lance no sirve. Primero las cosas hay que ponerlas... Agarremos una cosa. Primero pongamos las cosas en discusión y no tratemos de imponer determinada cosa para que después se produzca todo esto y terminemos acusando a la política y a todo. Porque si esto pasaba, después del 22 de octubre, también iban a salir los jóvenes a protestar, independientemente del resultado electoral. Lo que tiene que entender el gobierno es que hay derechos ya consumados, que la sociedad no está dispuesta a perder. Vamos a discutir. Si hay algo que tenemos los argentinos y que pudimos entender, es el derecho a discutir nuestro futuro. Y esto es lo que tiene que haber. Una escuela de futuro tiene que haber, más que una escuela de futuro, tiene que haber un país de futuro. Tiene que haber un futuro. Y el futuro lo tenemos que hacer entre todos.